¡Hola Cracks! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo bastante rico, sabroso, porque hoy vamos a ver 3 skills en un solo movimiento que puedes aplicar en un solo instante para dejar totalmente desquiciado, sin espalda, sin ninguna oportunidad alguna a ese rival de que te pueda quitar el balón. Así que amigos, han llegado al lugar correcto en donde podrán aprender un skill de esta magnitud. Y bueno Cracks, espero ya estén bastante listos y empecemos. Muy bien Cracks, vamos a comenzar moviendo el balón de forma lateral, justamente con nuestra pierna no dominante, que en mi caso sería mover el balón hacia el lado derecho. Y rápidamente al hacer esto vamos a frenar el balón con nuestra pierna dominante, justamente con parte interna, para que nos quede cómoda para el siguiente movimiento. En el cual nos vamos a lanzar con la misma pierna, realizando una especie de movimiento como de fake Rabona. Y como ya se habrán dado cuenta, estamos haciendo una serie de movimientos en donde movemos, obligamos al rival a moverse tanto de derecha, izquierda, de izquierda, derecha, como sea, pero los traemos de aquí para allá y eso lo va a confundir de momento bien fácil. Y ya para finalizar amigos, vamos a cerrar con broche de oro de forma elegante. Y lo que vamos a hacer es el famosísimo skill Ocus Pocus, realizado ya sea por Ronaldinho, por Neymar, estos Cracks brasileños. Así que aquí es el momento ideal para poder aplicar este movimiento, porque el rival va a estar bien confundido. Entonces lo vamos a terminar de confundir, lo vamos a rematar con este skill y sin duda lo vamos a dejar sin espalda y nos vamos a poder llevar el rival sin ninguna dificultad. Este skill yo te recomiendo que lo hagas en enfrentamientos de uno contra uno y se puede aplicar desde las retas de tu barrio hasta el partido más importante que tengas en fútbol 11, ya que es muy rápido, muy veloz y muy eficaz. Y si te gustó este video Crack, apóyanos con tu grandioso like, obviamente también suscribiéndote y activando esa campanita, porque estamos subiendo video todos los martes y viernes, así que para que no te los pierdas y te lleguen antes que nadie. Bueno Cracks, yo soy Capi y los dejo con estas increíbles repeticiones para que se aprendan este skill tan perrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!